¡Vamos a ser ese perrito, Javi! Se está regaloneando con nuestra capitana, se pone de espalda para que le haga el cariño, cuando ahora sí se levanta a la banca alguna de las alternativas que tiene José Letelier, y miren, se va a empezar a espacar, va a sellar con el árbitro, vamos a ver quién logra sacar a este perrito. Bueno, ahí está el árbitro también de este partido, Débora Cruz, la imagen tierna de esta jornada. Sí, ahí luego. No podemos continuar el fútbol porque este perrito está más difícil de marcar que todas las rivales en la cancha. Sí, tiene buena magia, buen enganche. ¿Y el regaló? Y el regaló. Ahí, ahí. La consiguió Javier Atoro. Ahí está nuestra heroína entonces para que pueda seguir el fútbol. Nos vemos perrito Walter, que te vaya bien. Fernanda Pinilla también ahí ayudando. Entre todas colaboran para sacar al cachorro.